Música Cada 16 de octubre desde 1979 se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con el fin de concientizar sobre el problema alimentario global y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Cada año esta celebración adopta un nuevo lema para destacar las áreas necesitadas de reformas y poner atención en asuntos específicos. En 2017 el lema es Cambiar el futuro de la migración, invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural. La FAO colabora con los gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, sector privado, sociedad civil y comunidades locales para fortalecer la capacidad de los países en abordar la migración mediante políticas de desarrollo rural. Con información de Alfonso Popoca, Notimex.